¿Qué tal Joaquín? Índice de calor extremo, el día de hoy alcanzando 42 grados en Monclova y Ciudad Victoria, 40 grados en Monterrey, Nuevo Laredo y Zacatepec, hoy en Ciudad México 29 grados centígrados, probabilidad de chubascos y llovinas en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro y la primera onda tropical sobre Panamá estará formando un giro ciclónico incrementando la humedad para los próximos días. Joaquín, muy buenas tardes.